Bienvenidos a un nuevo programa de GCN Racing en español. Esta semana echaremos un vistazo a las carreras que sucedieron la semana pasada. ¿Y no ha sido realmente un placer poder volver a ver estas carreras? Repasaremos el Tour de la Provence, también tendremos el Sprint de la Clásica de Almería y por supuesto los resultados del Ciclocross junto a las últimas noticias relacionadas con el mundo del ciclismo. Así que, ¡arranquemos! El Tour de la Provence, una carrera de cuatro días en el sur de Francia y arrancaba con dos victorias para el de Cunic-Quitte-Step a manos de Davide de Valerini. En la primera etapa se llegó al Sprint donde Arnaud de Mare arrancaba un poco lejos, una etapa que había muchísimos vientos, pero Davide de Valerini supo esperar su momento y sobrepasar al campeón francés sobre la línea de meta. Lo más destacado de la etapa fue cuando a 70 kilómetros Julian Alaphilippe junto a Ciccone y a Moscón atacaron al pelotón y sacaron una ventaja de 1 minuto 20 aproximadamente. Le hicieron un gran pulso al pelotón, pero finalmente fueron cazados a dos kilómetros de la meta donde Julian Alaphilippe se puso a disposiciones de Davide de Valerini incluso lanzando el Sprint. Así que Julian Alaphilippe está de vuelta. En la segunda etapa era un final distinto que picaba para arriba con un último kilómetro bastante duro y donde el de Cunic-Quitte-Step no sabía bien si trabajarían para Valerini o para Alaphilippe, pero salieron de dudas a falta de un kilómetro cuando Alaphilippe sufre una caída ya que Blasov se cae y no le queda otra salida, se lo choca y cae. Pero afortunadamente no le pasó nada y afortunadamente para el de Cunic-Quitte-Step volvieron a ganar. Davide Valerini arrancó muy lejos, un Sprint que iba muy duro hacia arriba picando, picando, pero finalmente pudo aguantar y se llevó la victoria por delante de Giulio Ciccone. Llegaba la tercera etapa y etapa que definiría la clasificación general con final en el Moment 2. Una etapa donde hubo varios ataques, hubo un grupo que lo intentó, pero nada se pudo hacer ya que los equipos estaban controlando para poder llegar todos juntos a pie de la subida. El que comenzaba las hostilidades era el equipo Astana con el ataque de Harold Tejada, pero rápidamente el equipo Ineos empezaba a poner un ritmo muy fuerte para neutralizarlo y obviamente empezar a seleccionar el grupo. Luego era el joven corredor Carlos Rodríguez quien ponía un ritmo realmente increíble y hizo que este grupo quedara muy reducido para que Iván Sosa atacara a un poco menos de 5 kilómetros y se fuese en solitario. Los otros corredores se miraron un poco y finalmente fue Julián Arafilip el que decidió ir en busca de este corredor, pero se le pegó a su rueda Egan Bernal y no pudo despegarse de él. Así que la etapa se la llevaría Iván Sosa poniéndose de líder, segundo sería Egan Bernal que quedaría segundo en la clasificación general provisional y tercero era Julián Arafilip en esta etapa que estuvo realmente interesante. La cuarta y última etapa como se preveía, una etapa que llegaría al sprint, pero antes de que se fuese la primera escapada del día, el equipo de Kuning controló un poco para que llegaran todos juntos a la primera meta bonificada, donde Julián Arafilip se llevó esos 3 segunditos y subió un escalón en la clasificación general. Luego la etapa transcurrió con normalidad, se fue a escapada, los equipos de los sprinters consiguieron alcanzarla y luego se lanzó el sprint. Un sprint realmente rapidísimo donde parecía que se lo iba a llevar Davide de Valerini, pero finalmente apareció Phil Bauhaus que se llevó la victoria. Luego teníamos a Nacer Boaní que estaba un poco enojado porque decía que Davide de Valerini lo había cerrado un poco, pero no hubo realmente nada. La clasificación general quedó con Sosa primer lugar, segundo Julián Arafilip con esos 3 segundos de bonificación y tercero quedó Egan Bernal. Entonces, ¿qué podríamos destacar de estos 4 días de competición en el sur de Francia? Bueno, primero y principal que Egan Bernal está de vuelta. Al corredor colombiano se lo vio muy bien en esta carrera. El día del Momentou se lo vio muy firme. No estaban en esta carrera obviamente ni Roglin, ni Nibali, ni Fulsan, otros corredores tan fuertes, pero sí que se lo vio muy bien y eso quiere decir que ha superado un poco su decepción del Tour de Francia y también que se ha recuperado de la espalda, si bien sigue teniendo algunas molestias, pero lo bueno es que está nuevamente en el buen camino. También Giulio Ciccone, que el corredor italiano vio su temporada un poco complicada el año pasado con el tema del COVID que fue afectado. Entonces, bueno, estuvo gran parte del año después que abandonó el Giro de Italia, fue su última carrera y estuvo ahí entre medio. Pero aquí en el Tour de la Provence, en la primera etapa estuvo en la escapada junto con Arafilip el primer día, cuando faltaban 70 kilómetros y el segundo día estuvo disputando la etapa con Davide De Valerini. Por otro lado, Julián Alaphilippe, ¿qué podemos decir del campeón del mundo? Realmente ha demostrado en esta carrera que comienza el año en un muy buen estado de forma, ha estado siempre peleando y ha sido el corredor más animador quizás de esta carrera. Así que bueno, defendió muy bien sus colores de campeón del mundo, está buscando esa victoria y seguramente le llegará muy pronto. Su compañero Davide De Valerini, destacar que ha hecho un muy buen trabajo, dos etapas se lleva el joven corredor italiano que, bueno, también ha demostrado que sube muy bien y seguramente estará ahí adelante en las clásicas. Por supuesto también hablar de Iván Sosa, el joven corredor de 23 años, realmente ha hecho un trabajo increíble, ha conseguido su victoria décimo tercera con la general del Tour de la Provence y ha demostrado que es un escalador excelente, que no está en el equipo solamente para ayudar a otros como a Egan Bernal y a otros compañeros, sino que está para hacer sus propios resultados y sin duda lo veremos en lo alto del podio en alguna que otra carrera. Y por último destacar el trabajo del joven corredor Mateo Jorgensen, el estadounidense, que bueno, lo vimos que en la segunda etapa cuando estaba haciendo el sprint, un espectador se salió para afuera de las vallas y se cayó, pero eso no le impidió al día siguiente estar peleando incluso en la etapa del Montmeltuc, donde consiguió la décimo segunda posición. Un corredor muy joven que el año pasado también estuvo un poco parado por una lesión y ahora está volviendo y es una muy buena incorporación de este equipo Movistar. Y ahora sí pasamos a la clásica de Almería, una carrera de 183 kilómetros y un día marcado para los sprints. Fue una carrera muy interesante, bastante nerviosa ya que había muchísimo viento y esto hacía que los equipos se fuesen moviendo para estar siempre en cabeza de carrera. Hubo una primera fuga del día que fue neutralizada, luego hubo otra segunda fuga del día de menos corredores, pero finalmente como estaba previsto se llegaría al sprint. A falta de 20 kilómetros hubo una de las tantas caídas desgraciadamente que hubo en esta carrera y donde caían gente como Iván Cortina, Álvaro Hodge, también estaba Mark Cavendish o Fernando Gaviria involucrados en esta caída. Así que estos corredores perderían las opciones de poder estar disputando. Ya en el final, el equipo de Koeniguiteste fue el que lanzó el sprint muy bien para Florian Seneschal, pero a falta de 250 metros fue cuando arrancó el campeón de Europa, ya como ni solo por afuera y llevándose así la victoria de esta clásica de Almería. La primera victoria para el equipo Kubeka-Azos, así que seguramente todo el equipo muy contento. Segundo, Florian Seneschal. Tercero, Martin Lars. Y un muy buen trabajo de John Averasturi consiguiendo la cuarta posición en esta carrera. Después de la carretera volvemos nuevamente al barro. Sí, las carreras de ciclocross continúan, ya queda poquito para que termine la temporada. El próximo fin de semana terminará. Y bueno, este fin de semana tuvimos dos carreras. El día sábado fue la Eclocross, una carrera que estuvo muy interesante. Parece que últimamente en Bélgica hay bastante nieve, pero bueno, por suerte en esta vez había un poco de sol, así que los corredores pudieron aprovechar un poco. Una carrera muy interesante, donde bueno, ha cambiado un poco el desarrollo de las carreras cuando no están ni Matthew Van de Paul ni Gud Van Aert. Se hacen un poquito más interesantes, más entretenidas y más peleadas. En la carrera de hombres, finalmente el ganador fue King Herman. Segundo fue Tom Aert. Y tercero fue Eli Isebit. En la carrera de mujeres también pudimos ver una gran batalla por intentar llevarse esta carrera, donde la ganadora fue Denise Bestema. Segunda fue Manon Bakker. Y tercera fue la campeona del mundo, Lucinda Brand. El día domingo se realizó la segunda carrera de ciclocross. En este caso fue el gran trofeo o el trofeo Bruselas. Y donde nuevamente los corredores se encontrarían con la presencia de la nieve. Encima no hacía tanto sol, así que seguramente han pasado un poquito más de frío. En esta carrera que tenía un circuito que era un técnico, pero también era rápido. Y donde Tom Aert desde el principio marcaba un ritmo demoledor. Hubo una gran batalla para poder conquistar esta carrera, pero finalmente quedó en manos de Tom Aert. Recordemos que este corredor fue tercero en el campeonato del mundo. Segundo fue Kim Herman, el corredor que había ganado el día sábado. Y tercero fue Nils Van de Perth. En la carrera de mujeres, una carrera también muy interesante, siempre dando espectáculo. Y en este caso la victoria fue para la campeona de Europa, Celine Carmen Alvarado. Segunda fue Denise Bestema y tercera fue Manon Bakker. Así que bueno, el fin de semana que viene tendremos la última carrera de ciclocross y ya nos centraremos exclusivamente en la carretera. La semana pasada se disputaron otras dos carreras del Movistar Challenge. Así que este grupo ya se va reduciendo cada vez más, cada vez más para poder llegar pronto a tener los finalistas. Fueron dos carreras muy emocionantes, bastante entretenidas y donde tanto hombres como mujeres utilizaron distintas estrategias para poder llevarse la victoria. Lo que sí fueron realmente fue duras, las carreras fueron duras, duras. Si quieren saber los resultados de cómo fueron estas carreras, pueden pasar por el link que les vamos a dejar aquí en la descripción. Y ahí tendrán toda la información. Esta semana habrá otras dos carreras para seguir reduciendo ese grupo donde quedarán 40 corredores, 20 hombres y 20 mujeres que seguirán a la próxima fase para poder llegar a la final y ser parte de este equipo Movistar E-Team. La semana pasada se presentó la Vuelta a España, una carrera que se va a disputar del día 14 de agosto al 5 de septiembre. Y por suerte va a recuperar sus 21 etapas, 21 etapas que están divididas en 6 etapas llanas, 7 de montaña, 4 de media montaña, 2 etapas así repecheras para los escapistas y 2 etapas contrarreloj junto a los 2 días de descanso. Después de todo esto los ciclistas habrán recorrido 3.336 kilómetros, casi nada, se dice rápido. Pero bueno, la Vuelta tiene algunas novedades como por ejemplo que no va a salir del país, se va a mantener siempre de España. También no va a terminar en Madrid como lo venía haciendo desde el 2015 y la Vuelta comenzará en Burgos para terminar en Acoruña. Así que estén atentos también a nuestro canal de GCN en Español donde nuestro corresponsal Oscar Puyol les va a contar la historia del Mallot Rojo. Porque es el Mallot que utiliza la Vuelta para el líder de la general, así que atentos. Y ahora seguimos con el Giro de Italia que se va a disputar del día 8 al 30 de mayo. Y donde bueno, anunciaron cuáles son sus equipos invitados, aquellos que han recibido la invitación especial. Que en este caso son el Eolo Cometa, el equipo de Alberto Contador e Iván Basso, un equipo que se hizo pro continental este año. Luego tenemos el equipo Bardiani y también el equipo Vinny Sabú. Por lo cual esto no le ha caído bien a todo el mundo, en especial a Gianni Sabio que dice que el equipo Vinny Sabú el año pasado tuvo un positivo en el Giro de Italia. Y ellos subieron al podio como los ganadores de los sprints intermedios y no han sido invitados. Así que Gianni Sabio ha mostrado su desconformidad en todos los medios y las redes sociales. Bueno y hasta aquí hemos llegado con las noticias por el día de hoy, pero antes de irnos queremos recordarle que todavía sigue la oferta para el GCN Plus hasta el día 28 de febrero. Un descuento del 50%, por lo cual el precio queda en tan solo 20 euros por un año, por 12 meses. ¿Qué es lo que van a poder ver? Bueno, todas las carreras en vivo, siempre dependiendo de la geolocalización. Y también los documentales en inglés y de momento subtitulados solos en inglés. Esta semana tenemos el Tour de los Alps, donde han confirmado muchísimos corredores su participación, como Teo Gegenhard, Fulsan, Nairo Quintana y otros más. También el día 21 comenzará el Tour UAE en los Emiratos Árabes, la primera carrera Pro Tour. Así que estén atentos a nuestro canal y también a la app de GCN. Nos vemos la próxima. Chao, chao.